Ella labró una discreta pero tesonera trayectoria profesional de los años 20 a finales de los 70. Por ello, el guionista y escritor humorístico Marco Antonio Flota la definió como «la Fidel Velázquez de las cómicas», en alusión a la longevidad del desaparecido líder de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, nacida en 1899 en Ocotlán, Jalisco, comenzó a trabajar en los Teatrillos de Guadalajara, México en 1925. En 1926 intervino en la cinta muda del Rancho a la Capital, de Eduardo Urriola, filmada en Guadalajara y la CD, de México, y en 1928 en Sol de Gloria, de Guillermo Indio Calles, señalada por ella como su debut en el cine. En septiembre de 1932 con el sobrenombre de La Flaca, actuó en la revista La Semana de Renuncias, montada en el Teatro Garibaldi. La pieza, escrita por Alfonso Brito, aludía a la dimisión de Pascual Ortiz Rubio, el segundo de los presidentes impuestos por Plutarco Elías Calles. A mediados de esa época hizo pareja en el Salón Mayab con Mauro Jiménez, presentados como El Gordo y La Flaca, en obvia referencia a la célebre pareja cinematográfica de Stan Laurel y Oliver Hardy. En ese mismo foro presentó rutinas de doble sentido. Una de estas la recuerda a Pedro Granados en Carpas de México, 1984. Hicieron un número donde fingen estar en la galería de un cine. Ella lleva en la mano un cucurucho de pepitas de calabaza, burros y garbanzos. Eufrosina García también hizo Mancuerna con Mario García, harapos, en el Salón Ofelia, donde empezó a ser querida y admirada por los espectadores. Cuando salía del teatro para dirigirme al colonial recordó alguna vez las personas que se percataban de mi presencia me rodeaban para pedirme autógrafos. Más adelante incursionó en el cine sonoro con la película Mujer Mexicana, 1937, de Ramón Peón. Después interpretó a Chucha en El Rosario de Amozoc, 1938, de José Bor, a una profesora en Hombres del Aire, de Gilberto Martínez Solares, y a la criada Felisa en Miente y Serás Feliz, de Rafael J. Sevilla, ambas filmadas en 1939. En octubre de 1940 actuó en el Teatro Lírico al frente de la compañía de Alfonso Brito, donde también figuraba el gracioso Ildefonso González Curiel, Don Chicho, el de la nariz sueca. Un año después fue Mercedes en la cinta Carnaval en el Trópico, ópera prima de Carlos Villatoro basada en un argumento de Manuel Medel. Se presentó varias veces en el Teatro Follis Berger. En 1942 actuó en compañía de Paco Miller, quien la anunciaba como la estupenda triple cómica. En 1945 hizo pareja de Nueva Cuenta, con Mario García, Arapos, y en 1949 formó parte de las huestes del Teatro Río. Continuó su carrera al interpretar a una vecina chismosa en Entre tu amor y el cielo. En 1950, de Emilio Gómez Curiel, la portera Doña Manuela en Baile mi Rey. En 1951, de Roberto Rodríguez, una interna en cárcel de mujeres. En 1951, de Miguel M. Delgado, de Sirvienta cómica en La muerte enamorada. En 1951, de Ernesto Cortázar y en Prefiero a tu papá. 1952, de Roberto Rodríguez. También actuó en Del Rancho a la televisión. 1952, de Ismael Rodríguez. Y fue una ridícula dama emperifollada con acento francés en Se solicitan modelos. 1954, de Chano Urueta. Y en 1969 interpreta a la sirvienta cómica en Alfinas Olas de Rogelio A. González con César Costa y Rosa María Vázquez. El escritor Carlos Monsiváis, refiriéndose a los rostros complementarios. Son ellos, como Exorcismos contra el Olvido, María Gentil Arcos y Conchita Gentil Arcos. Eduardo, el Nanche, Arozamena. Alfonso, el Indio, Bedoya. Dolores Camarillo, Fraustita. Hernán, el Panzón, Vera. Eufrosina García, La Flaca. Lupe Inclán. Manolo Noriega, Armando Arreola, Arreolita. Arturo Soto Rangel. Salvador Quiroz. José Baviera. Miguel Manzano. Gilberto González. Francisco Reiguera. Charles Runer. A fin de cuentas no son muchos. Pero sus años en la pantalla los convierten en la tribu. Comillas.